hola que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video de brasileño 2010 y bueno amigos en esta ocasión de hoy os vengo traiendo un nuevo tema para windows 7 vale el tema es un tema de bob marley vale hecho por mi y bueno la verdad espero que os guste el tema lo que vendría siendo el link de descarga para descargar este tema solo tenéis que leer la descripción del video que ahí en la descripción estaré explicando que es lo que tenéis que hacer para obtener el link de descarga vale y bueno os quería decir también que si queréis agregar mi facebook y skype mi facebook y mi skype estará en la descripción del video quería también enviar un saludo a todos los integrantes del team nueva era vale amigos y bueno ahora os voy a encerrar el tema y espero que os guste y a ti Gracias. 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 Bueno amigos espero que os haya gustado el tema vale y aquí sin nada más que decir me despido un saludo a todos chau y hasta el próximo video.